El ex diplomático y uno de los participantes en la mesa de diálogo nacional en 2018, Carlos Tunerman, y el ex candidato a la presidencia, Fabio Gadea Mantilla, anunciaron la conformación de la Comisión de Buena Voluntad, instalada de manera formal este martes con el objetivo de unir a la oposición. Tunerman y Gadea serán quienes liderarán la iniciativa que tiene como propósito generar un acercamiento de las diversas fuerzas opositoras, así como todas y todos los precandidatos a la presidencia, y de esta forma propiciar un acuerdo para la conformación de una candidatura opositora única, que asegure en las próximas elecciones el triunfo contundente de la democracia. El reto será unificar a grupos como Ciudadanos por la Libertad, Cporele, la Alianza Cívica, la Coalición Nacional y otras agrupaciones. Escuchemos las declaraciones del doctor Carlos Tunerman. Porque creemos firmemente que una oposición unida es más efectiva, y una oposición unida es la que puede hacer realidad la presión que se requiere para obtener unas reformas electorales que respondan a los estándares internacionales. Una oposición unida es la que puede realmente lograr la liberación de los presos políticos. La que puede también sacar, mediante procedimientos consensuados y democráticos, una candidatura única para que el triunfo de la democracia en las elecciones próximas sea continente. La Coalición Nacional y la Unidad Nacional Azul y Blanco acogieron el llamado de la comisión encabezada por el empresario radial y el académico Tunerman. En comunicados presentados por separado, la coalición agradeció la iniciativa y confió en que se logrará la unidad de las fuerzas sociales, políticas y económicas de oposición para alcanzar la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Llega en el momento oportuno donde los nicaragüenses queremos una nueva Nicaragua con justicia, destaca el comunicado. Familiares de presos políticos señalaron que en el sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, les están restringiendo la entrega de alimentos para los reos de conciencia, situación que aseguran la hacen con el propósito de hacerse la bolsa, porque después las autoridades del penal les clavan los productos a precios elevados. Igualmente denunciaron que a los reos los están obligando a firmar un documento donde afirman que son bien atendidos y no reciben malos tratos, mientras a los parientes les advierten que ni se les ocurra andar hablando falsedades de falta de atención médica a los presos políticos. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.